¿Qué tal Luis Octavio? Muy bien, muy bien y un saludo a todos y aquí andamos otra vez para platicar de lo que pasó en el Mundial. Sí, sobre todo ya no pudimos platicar de lo que fueron los octavos y los cuartos, pero sí podemos platicar de lo que pasó en semifinales, que ya se definió la gran final de la Copa del Mundo, a la cual viviremos el próximo domingo a las nueve de la mañana. Francia contra Argentina en un partido que se espera mucho y sobre todo que puede definir una época muy importante en el fútbol mundial, porque Messi puede salir campeón o Mbappé puede salir bicampeón. Entonces, se puede hablar de esta final como una de las finales más importantes tal vez, porque se puede definir una década en el fútbol. Pero, ¿qué te parece si primero platicamos de las semifinales, mi querísimo Rafa, donde en el primer partido Argentina derrota contundentemente 3-0 a Croacia? Croacia que venía de sorprender a Brasil en tiempo extra y en penales y Argentina que venía de ganar, pues, tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció justo el resultado? ¿Te pareció que Argentina merecía ganar o no? Bueno, lo mostrado en el partido de ayer, creo que sí Argentina merecía ganar. No creo que el resultado refleje tanto la superioridad que hubo. Sí, Croacia merecía un poquito más, la verdad. Pero lo que yo vi es que Argentina, conforme fue pasando el mundial, ha venido de menos a más. Desde que fue el tropezón con Arabia, sí. Ha ido mejorando, mejorando, mejorando. Y ese es el primer partido que gana con un resultado, pues, un poco más... Contundente, ¿no? Exactamente. Eso me hace pensar que en la final, pues, vamos a ver una Argentina todavía mucho mejor. Espero que así sea. Pero sí, en el partido, yo creo que sí fue superior a Argentina. Digo, a lo mejor el resultado no era como para 3-0. Pero sí, este, vimos, bueno, desde mi punto de vista, un Lionel Messi que se ha estado echando en hombros al equipo. Al equipo. También quiero destacar lo de Julián Álvarez que, este, sin duda alguna, el gran acierto de Scaloni ponerlo de titular en vez de Lautaro. Porque sí se ha entendido, este, Lautaro no estaba dando una. Y Julián está aprovechando las oportunidades y se está aventando un gran mundial, ya tres goles. Y, y digo, Argentina había tenido partidos, creo que alguno, uno que otro muy, vamos a llamarlo muy sencillo, el partido contra México, a lo mejor el partido contra Polonia, contra Australia. Pero venía de un partido muy complicado contra Países Bajos, en donde se agarraron a golpes, literal, donde hubo pleito, donde hubo, donde la sufrió Argentina. Pero lo demás había sido, vamos a llamarlo sencillo hasta cierto punto, no estaba terminando de demostrar un verdadero poder, un verdadero algo. Y en las semifinales, sí nos demostró esa Argentina que era candidata al título al inicio. Que no se había parecido, la verdad. A lo mejor un rato contra, contra Países Bajos. Pero, aún así, Países Bajos se le puso al tú por tú, lo empató, lo mandó a tiempos extra, penales, casi elimina a Argentina. Pero, lo que vimos ayer de Argentina contra Croacia fue la definición de, ¿saben qué? Sí, somos serios candidatos. Sí, nos merecemos estar acá. Sí, porque muchos teníamos esa duda, porque, como bien lo mencionas, Argentina había pasado el mundial con cierta facilidad. No había tenido un rival de cierta envergadura, hasta que llegó contra Holanda y ya la andaban ahí cajeando, porque iban 2-0 y le empataron. Y el 3-0 del día de ayer, pues sí demuestra que Argentina está para campeonato. Sí, que es un rival de veras. Sí, lo de Lautaro, si somos un poquito exigentes, yo creo que Lautaro ni siquiera estaba para ir al mundial, para ir al equipo. Yo diría que sí, pero es que tampoco Julián, digo, Julián es banca de Haaland y entendible, digo, lo de Haaland es de otro planeta. Haaland va a romper todos los récords de fútbol que se refieren a meter goles. Va a ser el máximo goleador de lo que sea, de Champions, de Europa League. Con Mbappé también, ¿no? Con Mbappé a lo mejor ahí van a estar. Será la competencia de Messi y Cristiano en el futuro, ¿no? Pero, o sea, Haaland va a estar acá de goles y Mbappé lo va a seguir poquito, pero, pues obviamente, teniéndose en cuenta, Julián, pues obviamente no juega. Entonces, así como que tú digas tantos minutos como para estar, tampoco. Sí, pero Lautaro ha tenido buenas temporadas con el Inter, pero ya recientemente, los últimos meses antes del mundial no había venido muy fino y creo que lo refleja en este mundial. Pero lo hizo muy bien, Julián Álvarez, ¿eh? Es muy bueno. No, es de maravilla. Tiene todo el talento y la capacidad física para poder hacer eso y mucho más y ha hecho muy buena mancuerna con Lionel Messi. Sí, ayer Julián mete dos goles, Messi causa el penal de Messi, Messi gol y asistencia. ¿Es penal para ti? Sí, el penal de... Para mí no. Para mí no era penal, porque, digo, el portero se plantó, se quedó parado y el de Argentina chocó, Julián chocó. Para mí no era penal, algunos dicen que sí, otros dicen que no, la FIFA lo marcó como penal, punto. Cada quien, ¿no? No es por quitarle, demeritar lo que ha hecho el argentino, pero sí se ha estado hablando bastantito de los penales que le han marcado a favor a Argentina. Sí, digo, no es que vamos a decir que el Mundial está arreglado, porque no. Lo que sí te voy a decir, que sí se me hace un poco raro, son que Messi lleva ya cuatro, de seis partidos, cuatro premios al mejor jugador del partido, cuando honestamente, perdónenme, pero yo creo que, si acaso, dos. Dos. Ajá. O sea, esos sí son por nombre. Ayer le dan el premio al mejor jugador, no sé por qué, si estaba Julián que había metido dos goles, causa el penal, digo, lo de Messi nada más es por el gol y la asistencia. Es por el nombre, o sea, es por el nombre. Es porque el de Messi, pero al final de cuentas ese trofeo como que no vale. Y es más, te voy a decir una cosa, simplemente por eso, Messi va a ser el mejor jugador del Mundial. Ah, exacto, sí, por los trofeos. Por los trofeos, ya tiene cuatro de seis, se le van a dar el trofeo al mejor jugador del Mundial, que no sé si se lo merezca como tal. Ha habido muy buenas actuaciones en este Mundial, individualmente, Mbappé, por ejemplo, que lleva cinco goles, Messi también, Messi todos de penal. Griezmann, Giroud. Griezmann, Giroud, las actuaciones de Bruno Fernández, que también lo hizo muy bien. Digo, ha habido jugadores que sí han destacado muchísimo y siento que hay como que la FIFA le está dando una ayudadita a Messi para que, ok, aquí ya tienes el premio al mejor jugador del Mundial por si no llegas a ganar. Sí. Otra vez. Es el beneficio de ser Lionel Messi, saben, la FIFA sabe que es el último Mundial de Lionel Messi, saben que si gane o no gane el Mundial, pues por lo menos le van a dar algo así como de consolación. Otra vez, ya pasó en el 2014. Exactamente. Y los MVP, sí, como dices, los van a sumar y al final de la gran final, pues le van a dar el premio al mejor jugador del Mundial a Lionel Messi. Que digo, no es que no lo merezca, pero también hay otros que, oye, a ellos no les apoyas tanto. Bueno, que también vamos a ver cómo se juega la final, ¿no? A lo mejor ahí pasa algo, a lo mejor este, se ve más nublado Lionel Messi, lo contienen más y destaca más a lo mejor Mbappé, Giroud. O también pasa de que Messi destaque todavía más, que sea el Messi del Barcelona o del PSG, y digamos, ¿sabes qué? Sí, se lo ganó. Ajá. Este sí se lo ganó. Digo, también, también. Puede pasar, exactamente. Sí, pero me parece que Argentina es buen finalista, o sea, con todo merece. Se lo merece, se lo merece. Se repuso muy bien de aquella derrota contra Arabia. Encontró una buena llave pasando al primer lugar y que Francia no pasara, bueno, no le tocara contra Francia. La mejor que le pudo haber pasado, porque si no, yo no sé qué le hubiera pasado a Argentina contra un Brasil, que lo terminan eliminando, contra un Portugal, contra el mismo Francia, contra, no sé, Inglaterra. Inglaterra también jugó muy bien. Entonces, ahí sí le tocó una gran llave y le tocó la fortuna de que Croacia eliminó a Brasil, que lo mató en el tiempo extra y que le quitó todo el momento anímico. Sí, 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 ha tenido suerte de Argentina, la verdad, le ha tocado equipos acorde para que pueda mostrar su mejor fútbol y que, acorde la capacidad que tiene la albiceleste, pueda haber derrotado estos contrincantes. Porque sí, si hubiera pasado Brasil, yo lo que pronosticaba es que Brasil le pasara por encima a Argentina. Yo no sé si pasarle por encima, pero sí creo que el favorito hubiera sido Brasil. Sí, el favorito sí. Al menos, al menos hubiera sido el favorito y hubiera sido un gran partido. No sé si mejor que el que vimos ayer, pero en verdad hubiera sido un partido muy llamativo. Exactamente. Y hablando de partidos llamativos, ¿te gustó el partido entre Francia contra Marruecos? Porque te voy a ser bien honesto, me siento mal por los marroquíes porque siento que merecían mucho más, mucho. Sí, me gustó mucho, me gustó mucho el partido, me gustó más el planteamiento de los marroquíes, jugaron muy bien. Muy diferente a lo de España y Portugal, ¿no? Que contra ellos habían sido muy defensivos y ahora contra Francia se le pusieron al tú por tú, al campeón y al actual finalista. Sí, de verdad jugó, para mí jugó mejor Marruecos que Francia. La Francia yo también concuerdo. La diferencia es que no la metieron y que tuvieron dos golpes de suerte los franceses por ahí, que la metió Teo Hernández y... Gran gol de Teo. El otro no me acuerdo qué fue, dentro de cambio. Primer balón que tocó, primer gol que hizo. Sí, y a pesar de que empezó ganando a los cuatro minutos de Francia, Marruecos se subió contener. Supo tocar la cara y estuvo encima, encima, encima y parecía que al final del primer tiempo empataban. Sí, digo, ¿cuántas sacó Lloris hoy? ¿Tres? ¿Cuatro? Más o menos. Esa chilena que saca Lloris de la nada, iba a ser el gol del Mundial. Del Mundial, sí. O sea, chilena, en el momento, en la situación, era... Hoy Marruecos jugó como un semifinalista digno. Supo lo que estaba jugando, no se hizo chiquito, a pesar de la inexperiencia, a pesar de ser su primer partido en semifinales, y demás. Dijo, ¿saben qué? Me tengo que morir de algo, lo voy a hacer, y mis respetos para Marruecos. Ojito con Marruecos, no solo en este Mundial, sino ya para los que siguen, porque es una selección muy joven. Si siguen con este proceso, ahí te encargo. Esperemos que no se quede ahí, porque si mal no recordamos, digamos, si ponemos un ejemplo, y por comparar hace 20 años, Turquía llegó a unas semifinales y quedó en tercer lugar, pero después no supimos nada, no volvió al Mundial, no volvieron a salir jugadores, por ahí quizás... El más llamativo en la actualidad es Cajanoglu, ¿no? Que es turco, me parece. Cajanoglu. Arda Turán, si no mal recuerdo, también es turco. Arda Turán, que también tuvo por ahí destellos, Barcelona, pero no rindió, y esperemos que no pase lo mismo que Marruecos, o sea, que sigan trabajando en la juventud, en sus jugadores, y que volvamos a ver a un Marruecos igual de bueno, o hasta mejor en otros Mundiales. Te voy a decir una cosa, creo que el beneficio para los marroquíes es que muchos de sus futbolistas, pues obviamente no juegan en Marruecos, que son futbolistas que están, que en España, que en Inglaterra, que en Alemania, que en Francia, digo, lo de Hakimi, lo de Ziyech, este, mis respetos, son jugadores élite, en verdad élite. Entonces, cuando ves que hay selecciones como Marruecos, como la misma Croacia, que son selecciones que a lo mejor en teoría, en papel, no tienen tanto que dar, pero que llegan a esa instancia, ves el porqué, dices, ok, ya entendí, que tienes a Luka Modric, que está en el Real Madrid, tienes a Sige, que está en el Chelsea, a Hakimi, que está en el PSG, que si Brozovic en el Inter, que si no sé quién, o sea, empiezas a ver que están sus jugadores en los mejores equipos del mundo, y ya entiendes el porqué. Y me encantaría, me encantaría que podamos decir eso en algún futuro de México, porque, digo, de lo que vamos, pues, fase de grupos, como siempre. Esa es una de las grandes, grandes diferencias, lo acabas de mencionar, Marruecos, ¿cuántos jugadores tiene fuera de su país? Y jóvenes, y jóvenes. Y México tiene, si acaso, llega a 10, o hasta menos de 10. Esa es una gran diferencia, y entonces eso sube mucho el nivel de un futbolista. Sí, claro, se nota mucho el nivel, y hoy Marruecos demostró que no llegó a la semifinal por casualidad. Ahora, otra cosa a destacar es que a Mbappé lo han anulado bien tanto en el partido contra Inglaterra como en el de hoy, ¿no? ¿No viste que Mbappé no pudo desenvolverse como normalmente lo... Digo, que el segundo gol de Francia es obra de Mbappé y Mbappé. O sea, Mbappé toma la bola y cuando Mbappé toma la bola, cuidado, porque se da la vuelta muy fácil y se empieza a quitar jugadores como si fueran conitos. Entonces, el segundo gol es una obra de arte de Mbappé, que sí termina en el desvío y demás, pero es un gran gol. También con golpe de suerte porque le pega al defensa y le cae. Sí, 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 pero o sea, lo de Mbappé que si llega al área y se quita cuatro, digo, en ese pequeño lapso, por eso Mbappé, a mi gusto, es un jugador que en... Es más, lo voy a decir de una vez. Francia no solo es candidata para ser bicampeón, es para ser tricampeón. De verdad. De verdad, es que, vamos a ser honestos, fuera de Giroud y de Lloris, y vamos a hablar de Benzema, los futbolistas de Francia son relativamente jóvenes, que tienen, cuando mucho 30 años, les queda todavía otro Mundial. Sí. Si ya lo hicieron en 2018, ya lo hicieron en 2022, ¿qué nos hace pensar que en 2026 no pueden repetirlo si tienen la misma fórmula? Y es más, hasta van a tener más jugadores. Ya en Cuncu va a estar recuperado, veremos cómo evoluciona, veremos cómo llega, no sé, a ver si sigue Pouba, a ver si sigue Kanté, vamos a ver cómo está Tuchumeni, del Real Madrid, y a ver qué otras jóvenes promesas sacan, o sea... Sí. Tienen para más. También depende mucho el proceso de estos jugadores jóvenes en estos tres años y medio para el próximo Mundial, porque también, como bien dices, son muy buenos jugadores, pero no están consolidados. Y ya el próximo Mundial, no sé si veamos a Giroud, a Griezmann, a Pogba, a Lloris, Mbappé sí va a estar. Sí, Mbappé sí va a estar. Ajá, pero... Y tienen jugadores que son, a ver, déjame investigar cuál es el promedio de edad de Francia, pero son jugadores jóvenes y que muchos empiezan ya a estar empezándose a consolidar en el fútbol europeo. Sí, si no, por lo menos son candidatos para llegar a jugar una tercera final consecutiva. Sí, sin duda. Es más, te digo, si Croacia estuvo peleando por ser finalista dos veces, que no lo sea Francia 3. Ajá, sí, eso sí. A estar por ahí como de 26, 25 el promedio, ¿no? Este, a ver, déjame, lo sigo buscando. 4, algo así. Según yo recuerdo, no tanto, porque el más joven creo que era... No me acuerdo si Estados Unidos o a quién, pero el promedio, el más joven era como de 26, entonces... A estar como en 28, 25. Ajá, más o menos. No, a andar como en 26 y casi 27. Ajá, el promedio. Este, pero vamos a ser honestos, digo, con... Prácticamente la generación que tiene ahorita estará en el siguiente mundial. Sí, 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 claro. Es, digo, por muy poquitos, este, ¿qué será? Tres, cuatro futbolistas, nada más. Sí, tiene una base muy sólida Francia para llegar a competir en el próximo mundial, ¿eh? Sí, no, sin duda. Sin duda tiene, y Mbappé va a tener las posibilidades de... No dudes que si Mbappé es campeón del mundo, este, el domingo, pues que busque repetir lo que hizo Pelec ganando tres Copas del Mundo. Sí. No es... Mbappé está en la edad para romper ese récord. Sí. Mbappé sí tiene la, 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 este, la oportunidad de decir, ¿saben qué? Pues yo puedo ganar más y puedo ganar, este, Champions y puedo ganar balones de oro y puedo ganar lo que se me plaza porque está en la edad y tiene la calidad. ¿Qué vale más, este, a, por ejemplo, esto que estás mencionando, digamos, si Mbappé gana tres mundiales, vámonos ya muy lejos, vamos, que gana tres mundiales igual que Pelec, o sea, estaría por arriba de Lionel Messi, vale más de los mundiales que, que lo que hagas en tu club, o Lionel Messi, eso es una figura para siempre del Barcelona. Sí, claro. Lo mejor que le ha faltado es el mundial, pero si Mbappé gana otros dos mundiales más y empata Pelec, o sea, rebasaría lo que, eh, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Maradona. ¿Por tres? ¿Por tres? O sea, sabiendo que ya, ajá, que ganó tres. Vea, con dos estoy seguro de que todavía no, porque podemos hablar de que todavía le falta mucha carrera. Ajá. Pero en un hipotético caso de tres, jule. Vea, ya, está muy cañón. Y es que aparte no es como que sea un futbolista X, es, es la estrella. Es el hombre, es el hombre gol, es el hombre, digo, ya tiene casi, que tiene diez goles en nueve. Nueve goles en dos mundiales. Ajá, sí, nueve. O sea, no es como que digamos que desapareció o que estuvo ahí en la banca, no, no, no. No, jugó, fue el líder, fue, este, fue el jugador importante. Sí, pero también tiene mucho que ver lo que hagas en el club, ¿no? En tu club. Sí, creo que sí, creo que sí lo pondría, sin duda alguna, en el top diez, para mí. Sí. Si con tres, ¿sabes qué? Sí, si Zimbabue gana tres mundiales, sí debe estar considerado en el top diez. Si gana dos, no. Bueno, y ya para hablar de que, ¿sabes qué? El número uno, pues sí me gustaría que ganara la Champions. El balón de oro para mí no le doy tanta importancia como muchos, porque ya después de los últimos años que hemos visto, como que no le tomo en cuenta, pero sí sería bueno que ganara. Es que eso te iba a preguntar, porque Lionel Messi tiene siete balones de oro. Pero es que... El presidente no tiene ninguno, ¿eh? Sí, pero también vamos a ser bien honestos, ¿cuántos balones de oro nos han dejado las dudas de decir si se lo merece? Y digo, teniendo en cuenta que es un premio que antes del 95 solo se entregaba para europeos, y que jugadores como Maradona, como Pelé, no sé, ¿qué otro futbolista de América de ese entonces crees que pudo haber ganado un balón de oro? Este... Pues no sé, quizás este... Podría ser Zico o Garrincha, no sé. Garrincha, tal vez... Pues sí, algún brasileño o algún otro argentino. No sé si este... Ah, y este... Ah, el centro delantero argentino se va a hacer, ¿no? Kempes. Kempes también. Vamos a ser bien honestos. Sí, 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 si ellos no tienen un balón de oro porque en ese entonces no estaba, nada más era para una competición de europeos. Pues, no sé, no, no me deja como que en verdad sea lo más importante. Creo que hay cosas mucho más importantes como... Vamos a ver, ganar el Mundial, ganar la Champions, ser este... Ganador en la Liga, en los equipos en donde estés, ligas, copas... Digo, las distinciones individuales son muy importantes, pero en específico el balón de oro es tan criticado y tan polémico que ya no sé si en verdad considerarlo como algo como para decir, bueno, es que ganó balones de oro. Sí, ha perdido mucha credibilidad al balón de oro, sí, sí, claro. Entonces, creo que hay cosas más importantes. No digo que no lo sea el balón de oro, pero creo que para decir, ¿sabes qué? Es que este futbolista tiene que estar en lo más alto. La cantidad de goles que metió, la cantidad de asistencias, títulos ganados, algo por el estilo. Y Mbappé va que vuela para romper esos récords. Sí, 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 y como tú dices, ya no es tan importante el balón de oro. O sea, sí lo es, pero para mí no debería de ser el máximo... Ajá, para mí no. Por ejemplo, a lo mejor Hugo Sánchez no dudes que pudo haber ganado un balón de oro. Claro. En un momento en donde creo que empata con... Con... Ay, ¿con quién era? Con Stoikov. Creo que empatan en cantidad de goles y pudo haber sido Hugo Sánchez un serio candidato. Sí, sin duda alguna. Entonces no sé si en verdad considerarlo lo más importante. Claro. Aquí, cambiando de tema, ¿quién podrías mencionar que es la revelación del Mundial? Ah, Marruecos. Como equipo, Marruecos. A Marruecos nadie le quita el caballo negro. Pero como jugador. Como jugador. La revelación. Hay varios, ¿eh? Yo me quedaría con dos. Uno que personalmente creo que ya no tarda... Bueno, no. Tres, 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 tres. El portero de Croacia. Ah. No recuerdo, no me acuerdo bien su nombre. Pero lo que hizo me encantó. Digo, ya tanto así que el Bayern Múnich está pensando en ficharlo por la lesión de Neuer. Ajá. Tyler Adams, de Estados Unidos. Tyler Adams. Tyler Adams, te voy a decir por qué. Creo que a su corta, corta edad, el muchacho demostró, demostró mucho carácter. Entonces, a mí, a mí, a mí, a mí me encantó lo que jugó. Creo que, mis respetos, se puso la playera de capitán, de líder de Estados Unidos, y le dio un orden muy grande a la selección de, de las barras y las estrellas. Y el otro sería el jugador de Países Bajos, este Garpo. Garpo. Ah. Este. Ajá. Creo que para mí, para mí esos tres son los que, en verdad, me sorprendieron. Me sorprendió mucho el nivel de los tres. Y sobre todo, son futbolistas jóvenes, o sea, no mayores de 25 años, que jugaron como si este fuera su tercer, cuarto mundial, con toda la experiencia y con toda la calma y con todo el poder en la cabeza, con todo el temple. Sí, 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 es que sí, como dices, hay muchos, ¿eh? Porque podríamos vencer hasta como dos o tres de Marruecos, también. Dos. Van Rabat. Hakimi, también sorpresa. Quieras que no, Hakimi, sorpresa. Claro, sí, sí. Bono, el portero, también muy bueno. Sí, Bono, el portero, también. ¿Qué otro? El portero de Perón, también muy bueno. Guardiol, también, a pesar de que lo saca a pasear Messi en ese gol, también se aventó una Copa del Mundo extraordinaria. Sí. Para ti, ¿quién sería la sorpresa? ¿Como jugador? Como jugador. Digo, porque selección Marruecos, punto, se acabó. Sí, no hay discusión, hay como selecciones Marruecos. Como jugador, la sorpresa, pues yo creo que podría ser hasta Julián Álvarez, ¿no? Julián Álvarez. Sí, sin duda. Es un blabat. Sí. Como sorpresas, como sorpresas, que no se esperaba tanto de ellos. Sí, Julián, mis respetos. Ajá, pero sí, sí podría, yo creo que sí podría ser uno de ellos. Uno de ellos, algún argentino, o algún marroquí. ¿Y para ti quién sería la decepción? Ya hablamos de los buenos, ahora los malos. Híjole, decepción. La selección mexicana. Sí. Complétate. Bueno, como jugador, yo en lo personal esperaba mucho, o esperaba más de Kevin De Bruyne, por ejemplo. Ok. Esperaba algo más de Hyunmin Song, de Corea. Ok. Sí, con un poco de ver. No sé, también de los ingleses, esperaba más de Rashford, Harry Kane. Es que podríamos mencionar muchísimos decepciones. Ok. No sé, del mismo Lautaro Martínez. De Lautaro, por supuesto. ¿Tú a quién mencionarías como decepción? Yo, decepción. Lewandowski. Lewandowski. Sí. ¿Un gol? ¿Un gol? Dos. Dos goles. Dos. Dos goles. Y un final final. Nada más. Era para que Lewandowski, no te voy a decir que meta cinco goles, pero sí era como para que intentara un poco más. O sea, fue muy poquita su participación y yo sí esperaba mucho más. También esperaba un poco más de Pedri y de Gaby. Sobre todo de Pedri. Creo que Gaby todavía lo intentó un poquito más. Pero Pedri como que siento que desapareció en España. No terminó de ser ese Pedri que a mí me gusta. Yo soy fanático de Pedri, me encanta cómo juega. O sea, y por eso como que me decepcionó un poco su desempeño. Y... Híjole. Tal, tal vez... De todos los alemanes también, ¿no? Pues podría ser, podría ser todos los alemanes. Sin duda alguna. Este... ¿Neymar? No, fíjate que yo no me quedo, yo no me quedo con, con Neymar. No esperaba un poco, no esperabas que hiciera... Es que me quedaría más bien con Brasil como decepción que en vez de que... De Neymar, porque Neymar todavía más o menos digamos que hizo una que otra cosilla bonita. A lo mejor te diría un poco de Vinicius, que esperaba un poquito más. Ah, Vinicius Junior, ok. Porque fue titular, porque como que sí, pero en ciertos momentos desapareció un poquito. A lo mejor serían esos tres. Lewandowski, Vinicius y Pedri. Como selección de... Como decepción de selección, yo creo que Brasil estamos de acuerdo que fue la mayor decepción, ¿no? Ay, pero... Arriba de España y de Alemania. ¿Crees que es... ¿Por qué? Porque Brasil tenía que estar mínimo en semifinales. Pues mínimo en final. En final. Por todo lo que se vino jugando. Por todo lo que... Cómo hizo la eliminatoria mundialista. Por los jugadores que tiene. Llevó nueve delanteros. Los nueve son figura. Bueno, que se le lesionó Gabriel Jesús ahí en medio de ahí. Neymar se perdió un par de partidos. Sí, sí. Híjole. Para mí, la mayor decepción como selección sería Brasil. ¿Brasil con mayor decepción? Híjole. Yo... Fíjate que no. Para mí, yo creo que la mayor decepción sí sería... Yo creo que sería España. ¿España? Yo creo que España... Creo que es más... Malo lo que le pasa o... Más llamativo lo que le pasa a España. Lo que le pasa a Brasil. Porque Brasil al menos... Al menos... Digamos que metió gol. Ajá. Al menos hizo... Al menos pasó este... Al famosísimo quinto partido. Pero... Pues España ni eso. España... Fuera por Marruecos luego luego. Entonces... Yo creo que me quedaría primero con España y luego con Brasil. Eso sí. A mí no. A mí al revés. Brasil primero. A pesar de que llegó más lejos que España. Porque este... Esperabas más de ellos. No. Muchos lo veíamos ya como campeón. O sea... Sí. No diría que no. Para ser campeón. Sí, no. Y España, pues... Veíamos que a lo mejor podía dar una sorpresa. Meterse a cuartos de semifinal. Pero nada más. No se le veía una plan de... Buen campeón. Ajá. Sí. Y ahora... La pregunta más importante. ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial? ¿Argentina o Francia? Ya que nos quedan diez minutos. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién se lleva el título a casa? ¿Quién será tricampeón? Porque los dos tienen dos títulos en su historia. Sí, sí, sí. Híjole. Mira, yo para empezar sí le iba a Marruecos, pero... Ajá, 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 ajá. Pero, este... A final de cuentas dije, no, sí prefiero que pase Francia porque si Argentina va a ser campeón, quiero que le gane a una superpotencia. Quiero que de verdad demuestre de qué ha hecho. Ajá. ¿Quién es mejor que el actual campeón del mundo? Sí, sí, o sea, qué mejor que tener a él como rival, ¿no? Sí. Porque si hubiera pasado Marruecos y Argentina le gana a Marruecos, hubiera quedado ahí el... La espinita. La espinita de que, ay, le gana a Marruecos, que no sé qué. Bueno, ahí está Francia. Le tienes que ganar a Francia. Yo creo que como favorito... Híjole, están parejos, pero... Si me preguntas en lo personal, pues sí, le voy a Argentina más que nada por... Por Messi. Por Messi. Y nada más. ¿Tú? Híjole. Yo quiero decir que yo también le iba a Marruecos y también le iba a Croacia. Yo quería que ganara Croacia porque me gustó. Creo que hubiera sido un lindo premio para Croacia por todo este tema de que ellos sí han hecho un proceso de ocho años, que se notan los cambios y se notó todo lo que han hecho y más que merecido que estén ahí. Habiendo dicho eso, creo que Francia va como favorito. Creo que Francia en el Mundial ha demostrado ser un poco mejor que Argentina en todos los aspectos. Creo que ataca un poco mejor, creo que se defiende un poco mejor, controla un poco más la bola, maneja un poco más el cambio de ritmo. No sabe jugar tanto para atacar, por estar desesperado por anotar gol, como defenderse. O sea, creo que ahí es un poco más completo Francia. Pero quiero que gane Messi. Quiero que Messi se lleve el título para que se diga que él es el mejor de la historia. Digo, para mí, insisto, creo que eso es cuestión de gusto. Si el gusto tuyo es Cristiano, que es el mejor de la historia, será Cristiano. Si es Messi, será Messi. Pero me encantaría que una carrera tan magnífica como la de Messi termine en lo que se merece. En un campeonato del mundo. En un campeonato del mundo, ya será el último. Y creo que la manera perfecta de cerrar su estadía en la selección argentina de aquí ya se acabó. Ya lo que quiera hacer Messi ya de su vida ya lo decide él. Creo que sería la manera perfecta de cerrar. Sí, creo que se termina un ciclo con la selección importante, con Lionel Messi. Qué mejor que lo veamos, veamos a uno de los mejores jugadores de la historia, terminar su carrera en su selección con un campeonato mundial. Ahora me gustaría preguntarte, si pierde Argentina en la final, ¿es un fracaso? Híjole, sí, sí, yo creo que sí sería fracaso. Ya en la posición en la que estás, ya no puedes decir que puedes perder. Si pierdes es fracaso, sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Y también depende mucho de lo que pasa el próximo domingo para ver en qué peldaño ponemos a Lionel Messi con los grandes, ¿no? O sea, si ya sabemos que está en los grandes, vamos a ver en qué lugar. Porque si gana, yo no veo quién pueda decir que Messi no sea el mejor. ¿Pero qué probabilidades realmente le ves a Argentina de ganar? ¿50-50? Yo diría 60-40. Yo diría 60-40 para Francia. Creo que sí es un poquito más favorito Francia. Diría yo. Que en todo el Mundial yo vi mejor, le vi mejor fútbol a Francia que a Argentina. Sí, más que nada por eso. Pero, ya en estos dos partidos, sus dos últimos partidos, vi mejor a Argentina que a Francia. Vi mejor a Argentina ayer contra Croacia que a Francia hoy contra Morecos. Igual contra Inglaterra estuvo complicado el partido para Francia. Se le puso ahí cuesta arriba, pero aún así lo supo sacar. Y creo que eso es algo que luego Argentina no termina de lograr. Con Países Bajos sufrió muchísimo. Muchísimo. Entonces, creo que ahí esa es la desventaja que tiene Argentina. Que contra cuesta arriba le cuesta un poco más de trabajo que a Francia. Francia es como que cuesta arriba, no hay bronca. Ahorita lo arreglamos. Y a Argentina como que le cuesta un poco más. Pues vamos a dar un pronóstico. ¿Cuál es tu pronóstico para la final? Yo creo que... Aviéntate un marcador. A ver, ¿qué marcador? Yo creo que para empezar, no nos vamos a ir a... No se va a quedar en 90 minutos. No creo. Penales. Penales. Yo creo que sí, penales. Y yo creo que... Híjole. Es que aquí está el cerebro contra el corazón. Sí, 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 claro. Yo creo que gana Argentina. En penales. En penales. Híjole. No quería copiarte, pero sí me parece que quedan 1-1 o 2-2 en tiempo regular. Se van a penales y ahí lo ganan. Yo también lo creo. Yo también ando más o menos por las mismas. Empate a uno, yo creo. Y ya nada más por última cosa. Eso sí, partidazo. Partidazo. Eso sí. Firmado. Firmado. Como nos lo regalarán en 2018. Ojalá. ¿Y quién se queda con el tercer lugar? Ah, yo espero que Marruecos. Marruecos. Yo deseo que Marruecos se lo lleve. Marruecos, caballo negro, bendito seas. Gracias por este Mundial Marruecos. Igual a ti, gracias, Gracia, pero Marruecos. Tú. Marruecos 2-1, uno gana. Yo digo 2-0. Muy bien, pues ya vamos a ver. Vamos a estar viendo qué sucede y ya estaremos platicando porque la próxima semana lo más seguro es que hablemos de la poderosa, única, inigualable Liga MX, que ya no tarda en regresar. Estará regresando en enero. Ya estaremos platicando de la Copa Sky o Copa, no me acuerdo. Que a nadie le interesa esa cosa, pero bueno. No, miren, se los voy a decir porque en teoría estamos obligados a, pero empataron, y digo obligados por el hecho de que se jugó, nada más por eso. Empataron todos los partidos. Ni siquiera vale la pena decir que hubo un ganador. Todos empataron. Creo que todos a uno, a cero, ya no importa. Pero bueno, ya estaremos platicando después de lo que se viene en la Liga MX porque ya regresa el 6 de enero con partidos, esperemos que interesantes. Pero mientras, los vemos el domingo para platicar de la Copa del Mundo, de la gran final. Y veremos quién se lleva el título. Mi querido Rafa, qué gusto, como siempre, poder estar platicando aquí contigo. Muchas gracias Luis Octavio, aquí andamos cuando gustes. Y ya saben, esto es Fútbol y Más. Nos vemos el domingo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.